Hola chicas, Noe por aquí. En el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer hit and bozing. Así es que quiero que vean que esto le da una tonalidad muy bonita a las tarjetas, el brillo, y algunas me han preguntado cómo hacerlo y lo voy a modelar hoy. Primero que todo necesitamos tener un hit gun, el Versamark, una almohadita antiestática, embossing powder, el stamp que vayamos a estampar, papel, esto es lo indispensable, y además de eso yo utilizo un papel de copia porque aquí es donde voy a vertir el embossing powder. Utilizo esta brochita que está aquí, luego verás cómo y este pinche de ropa para aguantar mi pieza. Así que pues vamos a modelarlo para que lo puedan ver. Lo primero es pasar la almohadita antiestática sobre el papel. Una vez hagamos eso vamos a entintar, aunque hago la salvedad que esto es transparente. Vamos a entintar con Versamark nuestro stamp y voy a estampar como de costumbre haría. Luego que estampo voy a vertir, voy a abrir el papel de fotocopia, voy a vertir el embossing powder. Siempre teniendo en mente que no puedo tener ventolera cerca, porque esto es un polvo muy fino y vuela fácilmente. Cuando yo tengo un exceso como este, yo utilizo, para eso es que uso mi pincel, y sacudo pegadito a la bandeja o al papel que esté usando, y le quito el exceso con mi brocha, con la parte de la brocha. Si aquí ocurre que no tengo suficiente polvo, pues le puedo volver a pasar y así pues soluciono la situación, vuelvo y le doy unos cantacitos aquí, y ya con eso tengo, lo tengo como lo necesito. Y ahora voy a devolver el polvo. Traigo aquí el pote y con mucho cuidado lo voy a vertir aquí. Y luego si lo quiero sacudir un poco más o limpiarlo más los residuos que me quedan ahí, pues lo puedo hacer más tarde. Cierro el envase y ahora voy a proceder a pasar el hit gun. Para eso es que voy a usar este clip que está aquí y voy a comenzar a hacer el quemado. Me voy a mover un poco de área para cerciorarme que ustedes pueden ver lo que estoy haciendo. Si se fijan, ya empezó a cambiar aquí la textura. Voy a ver si puedo acercar la cámara para enfocar y que vean de cerca cómo va quemando. Mirenlo ahí. Aquí va cambiando el color del polvo. Y ya tenemos lista nuestra pieza, así es que espero que se animen y lo traten en su casa. Bye. ¡Gracias!